Hola, estamos en el segundo aniversario de Creative Mornings de la Ciudad de México. El tema fue raro, estuvimos con Ana Pau Áviles de Cracovia 32. El tema fue básicamente de la clauenciencia y de la circología. Tuvimos también un grupo musical, Bocatabú, por primera vez Música en Vivo. Tuvimos concurso de el que viniera vestido más raro y más original. Tuvimos esta increíble también ilustración de nuestra ciudad. Y también una caricaturista, Scarlett Bailey, estuvo padrísimo. Estamos súper agradecidos con nuestros patrocinadores de todo este año. Y también con todos los speakers y toda la gente que ha colaborado con nosotros para hacer esto posible.